Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno, seguimos aquí con nuestro espacio, el toque del mediodía Hoy ya prácticamente, ombligo de semana, un día especial 21 de febrero, un día como hoy, nació mi pequeño Ronald Neris Que está de fiesta de cumpleaños Yo contento, feliz de poderlo ver cristalizar sus primeros 14 años De mucho que Papa Dios le va a bendecir y le va a dar Miren, ya en esta segunda parte del programa, para mí me honra Tener aquí a mi comandante en jefe general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís El doctor general del Cuerpo de Bomberos, doctor Luis Elías Esmurdó Político, exgobernador, también parte importante de nuestra alta casa de estudio La Universidad Católica Nordestana UGNE Así como también, regidor, regidor por cuatro años Regidor, pero sobre todo un activo social que siempre ha estado en pro del desarrollo De nuestro pueblo y de nuestra gente Así que, doctor Luis Elías Esmurdó, placer tenerlo aquí para hablar De un tema que a usted le gusta mucho, los bomberos Gracias, Nery, gracias a los demás entrevistadores, productores de este programa El Toque de la 12 Yo, es un honor estar aquí con ustedes, quiero que me disculpen Pero al público quiero darle un saludo sincero A mi pueblo que amo, que quiero Que adoro, aquí nací, moriré y no me voy Bueno Pero hoy estoy un poco difónico Estoy tumbado desde el sábado Pero me invitaron y no quise fallar Y estoy aquí porque yo soy un obrero social de este pueblo Así es, y por eso lo quisimos invitar General En los últimos años Yo mismo También he sufrido Ver como Un grupo de jóvenes Sin ningún O con muy pocos recursos Para no generalizar Hacían una labor prácticamente De héroes y heroínas Ahí Sin muchos medios Han protegido y salvaguardado vidas y propiedades En este pueblo de San Francisco de Macorís Nuestro bombero Que hace poco ganaba un sueldo pírico Condiciones humanas En una chocolatera Con un solazo Ahora en verano Ahí dormían, comían Y vemos que En estos cuatro años El ministro de Interior Policía Chubasqui El presidente de la República Dominicana Aparentar Estamos viendo una luz Al fondo del túnel Y una brecha para que nuestro bombero Tenga una mejor calidad de vida Para desarrollar su labor General Sí, mira Nery La vida toda es un proceso Yo recuerdo Que Para el año Dos mil Dos mil dos Por ahí un bombero ganaba Mil ciento noventa pesos Mensual Mil ciento noventa pesos mensual Y Nosotros Tratamos Cada día más Luchando, luchando, luchando Y hemos seguido y batallando Y qué bueno Que han llegado autoridades sensibles Porque Para nadie es un secreto Que de mil ochocientos cuarenta y cuatro Para acá Que comenzó el proceso democrático De la República Dominicana Al día de hoy Nunca Los bomberos han tenido el suelo Que van a tener ahora Yo creo que ni yo me lo soñaba Pero qué bueno Que vamos progresando Qué bueno Que vamos creciendo Qué bueno Que nos vamos Preocupando Por uno de los organismos De socorro y emergencia Del país Que era la cenicienta Los cuerpos de bomberos Afortunadamente Tenemos esa institución Una institución Una institución Que le sirve a todo el mundo Sin credo Sin raza Sin política Sin color Sin estatus social Sin nacionalidad Porque cuando llaman allá No tenemos que preguntar Quién es ni nada Solo dirección Teléfono Lugar Y comenzar nosotros A preparar el equipo Para salir A dar una respuesta rápida Y eficiente General Déjeme aprovechar Para edificar A las personas Ya usted mencionó Una cifra Que ganaba un bombero Actualmente Hemos visto Varios aumentos En los últimos años Actualmente ¿Cuánto gana un bombero Y cuánto va a ganar Según ya la promesa Que hizo el ministro De interior policía Chubasque Y el mismo presidente De la república No Lo que va a ganar Ahora mismo No te lo voy a decir Porque no tengo el dato No lo han cobrado No me han dicho Cómo lo van a aplicar De qué forma va a salir Por dónde va a salir Y a qué se va a aplicar Lo que tú puedes estar seguro Es que un raso Un raso Que en otros cuerpos de bomberos Ganaba 3 mil 4 mil 5 mil Hasta 6 mil Y 8 mil Va a ganar ahora 15 mil pesos Si ganaba 3 mil ¿Va a ganar O está ganando Y ese aumento está? No, el aumento se anunció Pero no ha salido O sea, este mes O el otro ¿Actualmente cuánto está ganando Un bombero? Depende Ajá En el pueblo que ganan 3 mil 4 mil 5 mil Aquí no Aquí un raso Hoy está cobrando 16 mil 235 pesos ¿A la fecha de hoy? Un raso ¿Por qué no se han generalizado Los salarios de los bomberos? Porque No todos son Inquietos Escudriñadores Necios Como yo No todos Andan buscando No todos se preocupan Por tocar empresarios Industriales No todos se preocupan Por hablar con el presidente De la república No todos se preocupan Por hablar con el ministro Con un amigo funcionario Y decirle Necesito que me aporte 50 mil pesos mensuales Para la nómina De los bomberos Un momento O sea Ya entiendo Hay cuerpos de bomberos Que no directamente Es el estado O el gobierno O las alcaldías Que pagan los salarios No Las alcaldías Pagan un salario Aquí es una de las alcaldías Que mejor está pagando Ahora Actualmente Porque Siquio aumentó Dos veces El año pasado El sueldo De los bomberos Ok pero vamos a ver Si entiendo General Una pregunta Que le quiero hacer Más adelante Sobre el tema De la dependencia De los bomberos De la alcaldía Pero actualmente Por ejemplo Aquí en San Francisco Y Macorís ¿Cuánto es el sueldo Que reciben Por parte de la alcaldía Los bomberos? Un raso Recibe 8 mil 888 Con 21 centavos Eso por parte De la alcaldía Entonces ¿Cómo logra Cobrar los 15 mil y pico? Porque yo lo he conseguido A través de la presidencia Y de otras instituciones Pidiendo Y lo he llevado A sueldo Ay que los bomberos Aquí tienen padrinos Tienen dolientes Los padrinos de aquí No Eso se llama gerencia Si pero gerencia Usted puede ser buen gerente Como yo le digo Le decía a una persona Tú puedes ser buen administrador Pero si te traen los recursos Si te traen un millón de pesos Tú lo vas a administrar Pero hay Pero hay que traer El millón de pesos O sea La gerencia se hace Pero si no Con conciliar Porque ahí Usted puede hacer gerencia Y si no entrar ese dinero ¿Cómo te va a hacer gerencia? ¿Qué va a gerenciar? No hay que No, no Va a gerenciar pero forzado O sea que El padrino que tienen Los bomberos de aquí Exactamente Entonces la otra parte del dinero Ellos lo reciben Este Mediante instituciones En nómina de completivo En nómina de completivo Por ejemplo Ahora mismo Siquio Yo le agradezco Que En el mes de De Sextiembre Octubre del año pasado Nos pagó el especialismo Por primera vez En la vida En un cuerpo de bomberos De aquí Pagó el especialismo A los 50 bomberos ¿Qué significa eso? Un especialismo Por la capacidad que tú tengas Los cursos que tú has La profesión que tú tengas Y todo Él paga 76 mil pesos A los 50 bomberos Por los especialismos ¿A cada uno? No, no, no Una nómina Ah, ok Por primera vez en la historia Por la capacidad Exactamente Por primera vez en la historia Del cuerpo de bomberos De aquí Que hay que decir Que el cuerpo de bomberos De aquí Data del año 1908 Me perdona Una pausa Y me excusa Mi general Pero a la juventud Hay que edificarlo Quien les habla Yo soy oficial Del departamento Apoyo al especialismo Me ha alejado un poquito Y gracias Y me honra Porque Quien me lleva A los bomberos Es El doctor Luis Elia Semudó Cuando era gobernador Lo recuerdo como ahora Y aparte de eso Fui a prepararme Porque Fui seleccionado Fui seleccionado No, a Texas A Texas A Colestation Texas Así que me honra a mí Eso tener Ese pergamino Y tener eso En mi corazón Gracias al doctor Luis Elia Semudó En ese momento Gobernador De aquí De la provincia de Duarte General de bomberos Que me motivó Yo como joven Yo era un muchachito Como joven Me motivó Para que yo me fuera A preparar A Colestation Texas Fui seleccionado Así que quiero Siempre lo menciono Y le doy la grasa La gracia Cada vez que tengo La oportunidad Y ahora más En público Hábleme Luis Elia Semudó Mi general El tema De los bomberos La dependencia De interior policía Una parte Otro dependen De De las alcaldías No, no, no Todos dependen Están en la nómina De interior Y todos están En la nómina De la alcaldía Interior Da un completivo De sueldo Un completivo A los oficiales Superiores A los oficiales Subalternos Le dan Tres mil Seiscientos Dieciocho Pesos A los clases Razo Y alistado Le dan Dos mil Novecientos Treinta y ocho Y a los choferes Le dan Seis mil Trescientos Catorce Pesos Eso le da Interior Y policía En adición A lo que le pague El ayuntamiento Si pero como quieras Estamos hablando De mil y pico De mil y pico Bueno pero Pero aún Algo es algo El progreso Gracias al trabajo Ahora mismo Los bomberos de aquí Están ganando más Que hasta domingo Para que se esté tranquilo No, no, no Yo eso lo sé Yo eso lo sé Y es por lo que Por lo que acabamos De hablar Ahora bien Yo soy de lo que digo Porque es verdad Me duelen mis bomberos De aquí Pero a nivel nacional Debería de haber Una estandarización Ahora Ahora con la nueva disposición Del aumento del sueldo Con el nuevo sistema Que no sé Financiero Administrativamente Cómo lo va a hacer Finanzas Hacienda Interior y policía Buscando Una especie Del aumento Y una nómina De cómo va a ser Por Porque por lo menos Yo tengo Mis bomberos Por rango Hay un sueldo En una escala de rango Porque yo no puedo Con un rango Y ahora con lo que usted menciona También un incentivo Por la especialización Porque yo no voy a permitir Que un rango Como en algunos cuerpos bomberos De aquí Que me recibo los nombres Gane 10 mil pesos Y un colonel Gane 10 mil pesos Eso es imposible No, no, no Entonces yo le digo Arreglen eso Yo le ayudo Vayan donde mí Yo le doy Regalo una nómina Yo le la hago Pero no está en eso Entonces yo no sé Cómo se va a hacer ahora Cuando llegue esta situación Hay un proyecto Creo que el senador Franklin Romero Estaba trabajando Un anteproyecto de ley Precisamente Sobre los bomberos Quien nos habla El senador Nos reunimos Y estamos haciendo Un anteproyecto Sí Cuénteme De qué se trata Ese anteproyecto Y qué sería En caso de Que se someta Tanto a la cámara De diputados Como a la cámara De senadores Para que sea aprobado ¿De qué consiste Ese anteproyecto? En reunión sostenida Entre el senador Franklin Romero Lo que le agradezco En el alma Infinitamente Que me pusiera atención Que me escuchara Nos sentamos Y comenzamos a hablar De un proyecto De ley para los bomberos Que él me dijo Que estaba interesado En presentar Yo lo tengo Casi listo Vamos a discutirlo Entre los dos Y nos pusimos Y lo afinamos Y llegamos a una conclusión Y luego Yo le pedí a él Por favor Como oficial Superior de Cuerpo de Bomberos Que es él Desde hace aproximadamente 17 años Que lo llevó Doña Cheita de León Que Dios la tenga En la gloria Ah mi Doña Cheita Y Franklin Se hizo dueño Se empoderó Del mismo Y lo hizo Como si fuera Él El jefe De bomberos Y Lo presentó Y de los siete Que llevaron Siete Senadores Diferentes Del país El que seleccionó La comisión Bicameral Fue el de Franklin Y de los otros Sacó lo mejor Que había Para fusionarlo Con ese Ahí me llamó Bauta Roja Cuando el presidente Del senado El actual presidente Lo designó Presidente De la comisión Bicameral Dos diputados Dos diputados Y once senadores Y me pidió Que él quería Que yo fuera Asesor Honorífico De esa comisión Bicameral Para que le diera Luz Lo orientara Para yo sacar Ese proyecto Lo más Limpio posible Lo más rápido posible Lo más digerido posible Y que tenía que estar Todos los lunes A las dos de la tarde En el Congreso Nacional Para que tratara De ayudarlo Y así fue Estuve viajando Estuvimos discutiendo Cuando yo había Unos términos Que no conocían Me pedían Que él le explicara Y yo lo digería Y yo lo conocía mejor Por eso se han Familiarizado tanto Con ese proyecto De ley Que viene siendo El acta de nacimiento De los cuerpos De bomberos Del país Viene siendo La verdadera Autonomía Institucional Administrativa Financiera El despegue económico De lo que puedan ser Los cuerpos de bomberos De este país ¿De dónde viene el dinero? De la presidencia Como viene El del COE Como viene La defensa civil Como viene La comisión nacional De emergencia ¿Por dónde lo pueden mandar? Por hacienda Por finanzas Por interior y policía Por donde ellos quieran No hay ningún problema No tenemos problema Que recibirlo Pero que no llegue Por la vía Que sea Que no llegue Donde Yo en la ley Propusimos Franklin y yo Que esa ley Se hiciera igual Que los ayuntamientos Que se entregara La subvención De cada cuerpo De bomberos De acuerdo a la población Por habitante Porque la mayor cantidad De habitantes Mayor cantidad De demanda Más demanda Sí Así es Miren Ajá Eso No, no Es una ley Es una ley No se apure No se apure con los bomberos Yo sé que Tu vida Tú la hecha hoy Dame un chancecito Que la cosa mejore Y me dijo Despreocúpate Tanto él El señor presidente De la república Perdón Como el señor Ministro del interior Me dijeron Despreocúpate En el año 2023 El 9 de abril Del 2021 Que yo le entregué Un pliego De 15 Facilidades Y reivindicaciones Para los bomberos Para que se comenzara La dignificación Yo le dije Esas son las 15 necesidades Que los bomberos tenemos Y al día de hoy Comenzaron el año pasado Y me dijeron No te preocupes Que en el 2024 Tan pronto terminemos De la modernización De la policía El 2024 Del año de los bomberos Y se está cumpliendo Entonces ¿Qué pasa? Yo le dije a ellos Miren Esto es las reivindicaciones ¿Y qué es eso? La necesidad De 15 Y ya Ya al día de hoy De esas 15 ¿Ustedes saben cuánto Me han cumplido? 9 Si no es un récord En béisbol Es un buen averaje De 15 a 9 Va para un 600 Entonces Tengo que agradecer Tengo que agradecer Al presidente de la república Tengo que agradecer Al ministro del interior Y policía Tengo que agradecer A lo que ha metido La mano Directa e indirectamente El ministro De la presidencia Yo el santo Al ministro Darío Castillo Del mar Al doctor Jacín De Senasa Con el seguro El magnífico seguro máximo Que le dieron A los bomberos Donde una habitación Tiene derecho A 7 mil pesos diarios Que no la hay aquí En Macorí Nadie cobra eso El home Y la plaza de la salud Medicina Todo entrenamiento Cirugía Todo entrenamiento Análisis Todo entrenamiento Estudios Sofisticados Todo gratis Estudios Pero bien Enfermedades catastróficas Dos millones Yo dije no Los bomberos salimos A altas velocidades Viajamos a altas velocidades Trabajamos a altas velocidades En los vehículos Y todo Estamos más propensos A un accidente Que cualquiera otro No es porque nosotros Samos mejor que nadie Pero yo quiero que sean Dos millones y medio A los dos días Vamos a dejar el presidente Fueron El presidente Dijo no Díganle que sí Yo le voy a dar Dos millones y medio A los bomberos Porque es verdad Yo vi en riesgo El día entero Y nos pusieron Dos millones y medio En verdad Catatrófico Nos pusieron Un millón de pesos Por muerte accidental Para la familia Cien mil pesos Para ayuda De los gatos funerales Y setecientos mil pesos En caso de una lesión parcial Total O incapacidad Setecientos mil pesos Más la pensión automática Bueno Agradecerle General De verdad Toda esta información Y a propósito Recientemente El presidente Luis Abinader Y el ministerio De interior policial Entregaron Un moderno Cuerpo Camión de bomberos Del año Del año Dos mil veinticuatro Cero millas Estamos viendo imágenes En lo que usted hablaba Precisamente Ahí estuvo el senador Franklin Romero Las autoridades También estuvo el alcalde Haciendo la entrega De este camión O sea Que los bomberos de aquí Lo único que nos falta Es que nos muden A nuestra nueva casa ¿Cuándo será eso General? Yo quiero Yo quería que fuera ayer Pero cuando será Pero lamentablemente No se puede ¿Cuándo será? Miren Ese edificio El presidente Aprobó automáticamente A través De la comisión Presidencial Para el desarrollo Provincial El desarrollo provincial 54 millones de pesos El ingeniero Me llamó Y me dijo Mire que esto está difícil Que están subiendo Los materiales gris Presidente Mire Ángel Ponle seis millones A la construcción 60 millones Y ya ahora No alcanza Y es verdad Entonces Va a ser un local De tres niveles Va a tener Los dormitorios arriba Separados todos Su batería de baño Todas Habitaciones todas Arriba Va a tener Abajo cocina Despensas Comedor Biblioteca Y Unas cuantas dependencias En el primer nivel Oficina general Oficina oficial Avento de Gualia Unos baños para visita Una sala de espera Una sala de estar Un salón de reunión ejecutiva Va a tener Once oficinas Al lado paralelo Para los once Funcionarios Y oficiales Va a tener Encima de esas Once oficinas Un segundo nivel De un salón de actos Para 230 personas Para celebrar Y de bomberos Ahí La torre La están construyendo Que ahora En marzo El día 10 de marzo Si que ahora Usted tiene que celebrarlo Entonces Si Él nos va Entonces Estos son De los hijos Estos son De los hijos De carriado Si pero Es suyo Pero Dios bueno A su casa vuelve En cualquier momento Estoy ahí Entonces Que pasa La torre de práctica Va muy bien Una torre bien hecha De cinco niveles Lista Inclusive Le voy a poner arriba Unos ganchos De acero inoxidable Para secar la manguera Después que se usa Para que se curan bien Y no pudra por dentro Ya hay dos Cisternas vaciadas No en bloques Vaciadas En concreto Armadas De 20 mil galones Cada una Para en caso de incendio Abastecerse ahí Sin problema Y ya la de enfrente Está lista De 10 mil galones Para uso del local Solamente Ya está lista Está casi la UNAT La unidad De atención primaria Que va a haber ahí Para el servicio A las 50 mil Personas de esta zona Y lleva también Una biblioteca pequeña Lleva Hay como 6 o 7 garajes Ya o hangares Listos para los camiones Listos ya pintados Vamos a tener un cuerpo De bomberos Al más alto nivel Con esas descripciones Que usted está dando En general Lamentablemente Ya tenemos 16 unidades Lo que hay que hacer Otro cuartel Que lo amerita Ya este municipio Lo que pasa Es que si no hay Miembros Para te poner Ahora se pueden motivar Porque ahora ya Vale la pena Con todas esas condiciones Y de donde va a salir el dinero Ah bueno Pero de gobierno Porque de donde va a salir De gobierno Usted siguiendo peleando Con los bomberos Para hacer una subestación ¿Dónde está el porciento Más elevado De incendio En la ciudad de San Francisco De Macorís En la parte alta No En la zona norte En la zona norte 27.4% ¿Por qué? Porque la mayoría de barrios Esa es la parte alta Esa es la parte alta Sí, sí La zona norte ¿Por qué? Porque la mayoría de barrios Han sido ocupados No y además Han sido invadidos Ha sido construido Sin planificación Exactamente Sin organización Y en fin Pero que aparte de eso Aparte de eso Aquí hay que hacer un local Ahora Para poner Un cuerpo Homero nuevo No me preocupo Por equipo Porque yo voy a sacar Un camión De un bombero De una ambulancia Y pues llávalo para allá El problema es El personal Como tú nombras Tú no puedes poner No, tiene que estar preparado Y el bombero Tú no pones Cinco y cinco mañana No te van a dar basto Bueno general De verdad que el tiempo Se nos ha ido Vamos a darlo Al último corte Señor director Tenemos a César Luego de la pausa Y volvemos con más Gracias general El doctor Luis Elías Esmuro Que está aquí con nosotros Gracias a ustedes Yo pensé que era el tiempo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Y ya hay Un amor No te van a dar No te van a dar